Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a hablar de un nuevo código de avería para nuestra caldera Baxi Roca, Victoria Condense. Bueno, como sabéis siempre, en esta caldera hay un grupo de códigos y dentro de ese grupo el código específico. En esta ocasión vamos a hablar del grupo H01 y el bloqueo S1.08. ¿Qué nos puede estar pasando? Bueno, pues que la impulsión está subiendo muy rápido. Entonces nos va a bloquear por seguridad durante 10 minutos por lo menos la caldera para que pueda ir disipando en ese tiempo el calor. ¿Qué puede haber pasado? Bueno, recordemos, bolsas de aire. Bueno, ¿sabéis que tiene un ciclo de desaireación manual? Podemos hacerlo. Por ejemplo, también podemos mirar la velocidad del circulador, también que no esté bloqueado. En las conexiones, si se hicieron con latiguillos, mal, que tal vez alguno esté un poquito estrangulado. Bueno, el intercambiador que esté sucio, la sonda de temperatura, estas cosas pueden estar sucediendo porque no está circulando lo suficientemente correcto, ¿no? Es insuficiente la circulación que hay y se nos está elevando rápidamente la temperatura, ¿vale, amigos? Pues H del grupo H01, el 1.08. Este es el código que queríamos analizar en este vídeo, ¿vale? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!